¿Qué tal, hijos de Esparta? Bueno, pues estamos de nuevo de camino aquí en la carretera, de nuevo con Bernardo, de nuevo con Javi, Mr. Burpees, Van, eh, que esta vez no es cheerleader, ojo que esta vez corre, ojo chicas, que os quito el podio, y un servidor que nos vamos para la Nalon Race en Asturias. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo al que vamos? San Juan de la Arena. San Juan de la Arena. Y a ver qué nos depara, vamos por León y nos queda todavía un ratito, así que a ver qué viajes me dan estos dos cabrones otra vez. Javi, has escupido los espaguetis. No, se le iban cayendo, no, 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 no. ¡Qué asco! ¡Se le iban cayendo! ¡Qué asco! Luego encima nos dice que si queremos un poco. ¡Se le iban cayendo! ¡Se le iban cayendo! ¡Se le iban cayendo! ¡Qué olor estás dejando! ¡Qué olor zaco estás dejando! ¡No lo hemos grabado! ¡Qué olor, tío! ¡Qué asco! ¡No lo! ¡No lo hemos... No lo hemos grabado antes, pero ha abierto un tupper de espaguetis... No va a hacer qué es eso. De espaguetis del infierno... ¡Con ajo, con ajo, con ajo! ¡Con ajo, con ajo! ¡Con ajo, amigo! ¡Con ajo del infierno! Con de espaguetis, con ajo del infierno. Y ha dejado un olor en todo el puto coche. ¡Hoy, tío, qué arcana me están dando! ¡Qué puto asco! ¡No, lleva un poco de ajo! ¿Un poco? Bueno, que llevas ajo con espaguetis, cabrón. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos calentando para la carrera. Hemos pasado ya por el bar, a por la foto. Sí, sí, por favor, tío. Hola, sí. Hemos pasado ya por el bar a sacar la foto típica. Tú no me conoces, pero yo siempre cago antes de las carreras. Sí, pero eso es normal. Es que no me vas a cagar después de cuatro horas corriendo. Ah, las carreras hay que ir ligero. Bueno, bueno, cuanto menos peso, mejor. Siempre. ¿Tienes que mirar? Sí, pero menos. Soy más de cagar. ¿Tienes que miras encima? Tampoco se nota, se nota más el otro. Pues nada, oye, por cierto, ya no tengo ni putidad que eres, pero no craques. ¡Triby! Y después de esta mini entrevista, lo que les decía, ahí vamos a calentar y a salir. Mira, mira. Salamanca es preciosa, pero esto es montaña. No, no, hostia. Ahora tenemos fracas de grave. Y aquí estamos ya, preparándonos con la buena gente de Razer's Legion. ¡Poneme camela, que me motiva! Y con mucho miedo de salir y morir ahogado del catarro que me tenía. Después de llenar de gargajos media Asturias... Hoy muero para aquí, en Asturias. Dan la salida y salimos corriendo como colegialas detrás de Justin Bieber por estos jardines pegaditos al mar. Y como veis, yo dejé pasar a todo el mundo, dejé pasar hasta un señor que estaba por ahí paseando con un caniche. Llegamos al primer obstáculo, a los 400 metros, más o menos, este muro estándar en el que algo de cola se montó. Aunque también supongo que esto de ir último es lo que tiene. Echamos un cable a nuestros compañeros de Razer's Legion y a seguir corriendo. No muy lejos, este arrastre de ruedas de unos 200 metros, prueba típica, pero con la dificultad añadida de ser por playa. Y que te ibas llevando un buen puñado de Asturias en las ruedas según avanzabas. Pegadito nos topamos con una alambrada bastante larga y bajita, eso sí, con el suelo muy muy chidito. Seguimos aprovechando la playa cargando dos ruedas, otros 200 metros aproximadamente, que tiene narices. Tiene narices que para una vez que voy a la playa asturiana sea para cargar ruedas, si es que... Y llegamos a un obstáculo del entorno, este muro muy bien aprovechado que era bastante técnico y complicado. Después volvemos a bajar a la playa para pasar esta serie de vallas, fáciles pero que extenuaban bastante si las querías pasar a toda mecha. Y después otra alambrada algo más cortita. Seguidito y ya al final de la playa cogemos un tronquito, nos lo echamos al hombro y hacemos el recorrido de los Percebes. La verdad que un paisaje espectacular, sobre todo para alguien de meseta como yo. Pero esto es una OCR, no todo va a ser fácil, no todo va a ser plano, no todo va a ser bonito. ¿Qué tal si os ponemos unas escaleritas para subir hasta donde acampan los serpas? Pues venga a tirar para arriba, menos mal que tenía el culito de Juan Antonio para motivarme delante, si no, no subo. Y una vez hemos escalado el monte Olimpo Astur a bajar para dejar el tronco donde lo cogimos. Saliendo del paseo marítimo llegamos a este muro con el logo de la carrera y a trepar esta valla. Ya sabéis que Trivi es el inspector de riesgos laborales de las OCR y aunque aquí hay diferentes opiniones, a mí la altura me pareció bastante peligrosa porque de este lado no había ningún tipo de acolchado. Aunque sí es verdad que una vez que sobrepasabas la valla, algo de acolchado había. Nos cruzamos con Gerard, Asturias estaba llenita de races regio en ese día y a correr por esta zona de arbustos. Después de un ratito castigándonos los tobillos salimos a tierra urbana y llegamos a estas paralelas en las que no podías pasar los pies por encima. Aunque sí apoyarte un poquito en los soportes. Al lado un muro estándar pero muy alto y algo más adelante una alambrada cuesta arriba. Eso sí, muy mullidita y olía genial. Nos metemos por esta ciénaga, como veis un recorrido muy variado con playa, bosque, ciénaga, ciudad... Y llegamos a esta cuerda transversal, que yo no entendí demasiado. Según los voluntarios no podías soltarte de las manos, pero sí de los pies. Es decir, que cuando pudieras pisar el suelo, podías hacerlo. Cuando lo difícil de esta prueba, en mi opinión, es hacerlo completamente en suspensión, a lo koala. Una de mis teorías es que se hizo así porque luego venía esta cuerda vertical de unos 7 metracos. Sí, 7 metros. Más larga que aguantar 5 minutos en plancha abdominal. La leche. El punto negativo de esta prueba es que no había amortiguación debajo. Y para esos 7 metros debería tener un muy buen acolchamiento en caso de caída. Aún así, una prueba muy muy dura, que fue una producción intensiva de penalizaciones. Y sin la técnica adecuada, era prácticamente imposible de subir. De hecho, yo me quedé como a 3 metros, más o menos. Me dio miedo para seguir subiendo porque iba muy justito. Y a esas alturas siempre hay que guardar algo de fuerzas para bajar. Así que no arriesgué, pagué mis burpees. Aunque, volvemos a lo de siempre, los hay que pagaban 10 burpees y dando gracias. Cosa que los voluntarios, que como veis no eran pocos, intentaban controlar, pero que es prácticamente imposible con tanta gente. Eso sí, aprovecho para decir que los voluntarios fueron de 10. Muy bien formados, animadísimos y motivando muchísimo en cada metro en que te los cruzabas. Sin duda, una de las carreras con mejor voluntariado con diferencia. Los burpees a mí me dejaron respirando como un ñu asmático. Menos mal que enseguidita había un habituallamiento a todo trapo con agua y fruta. Y aquí recordar este paisaje. Quedaros con esta imagen para más adelante. Aquí nos adelanta el equipazo de Fignatur, liderado por su coach. Y entramos en una esplanada que a mí me recordó a la sala del tiempo y del espacio de Dragon Ball. Ahora veréis por qué. Pasamos este muro de ruedas horizontales. Y llegamos a este tubo horizontal que había que pasar haciendo el koala. En el que, como veis, se permitían bastantes ayudas. Y aquí... Eh, eh, eh. Que aún no habéis visto el culo de Bane en horizontal y panza arriba. Al que se lo mire me lo cargo, ¿eh? Seguimos echando el paseíto con Gerard de nuevo, con el que estuve casi toda la carrera. Y seguimos para pasar este muro de red. Como siempre, obstáculo muy fácil, pero que entorpece muchísimo. Aunque como punto a favor, estaba enganchado arriba de tal manera que no era un machacadedos. Muy, muy buen punto. Y... ¡Yeah! Pero otra vez el mismo paisaje de antes. Pero no habíamos avanzado. ¡Madre mía! Bueno, damos la vuelta para meternos en este el agua calentita como un cubata recién puesto. Y juntito, esta prueba de equilibrio en la que de nuevo se permitía ayuda. La verdad es que en todos los obstáculos se permitían ayuda. En algunos, excesivamente en mi opinión, como luego explicaré. Damos la vuelta y... ¡Venga! Otra vez la misma montaña. ¡Madre de Dios bendito! Me voy a saber de memoria los árboles que tiene. Y llegamos a la carga de garrafas de cloro. ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos de cuando yo echaba los veranos siendo chico de mantenimiento de piscinas! Si bien es verdad que no había diferenciación de pesos entre chico y chica, una prueba de carga todo el mundo la puede hacer. ¿Se tarde más o se tarde menos? Llevar la garrafa a un compañero no es ayudar, es hacerle el obstáculo. Pero, como siempre digo, esto solo es la opinión de un idiota con una cámara en la cabeza. Dejamos la garrafita y a seguir corriendo, para superar este muro inclinado con tacos. Obstáculo original y divertido a la par que sencillo. Giramos para meternos a remojo de nuevo, para que la ropa se fuera limpiando ya un poquito y tengamos que lavar menos luego. Otro giro y a por otra pirámide, algo más alta. Y esta vez con cuerda, resbaladiza pero asequible. Y corriendo, corriendo, nos encontramos con una loca loquísima en el público, animándonos a todo lo que daba. Muchas gracias a Yoshi por todos los ánimos que nos dio, antes, durante y después de la carrera. Y con sus ánimos superamos este tubo que había que pasar con un perrillo cuando le pica el culango. Seguimos corriendo por la esplanada donde un día en el mundo real es un año aquí metidos viendo el mismo paisaje. Tanto que trancía enloquecer y correr en horizontal. Vale, que así no es. Hoy dormiré en el portal a cuenta de esto. Otro avituallamiento más y pasamos por este tratamiento de piel a base de barro. Para después encarar esta original pirámide escalonada hecha de contenedores. Muy original y divertida de afrontar. Media vuelta y a por el obstáculo que fue como entender a las chicas. Imposible de conseguir. Lo intenté varias veces hasta que el público me dijo que no lo había pasado nadie sin ayuda. ¡Nadie! Bien, seguimos para llegar a estas monkey bars muy estándar. Para seguir por el mismo paisaje después de unos 4 o 5 kilómetros encerrados dando vueltas como un hámster. Para por fin afrontar la recta que nos sacaría de esta interminable explanada. ¡Por fin! Y eso sí, no sin antes pasar por estas poleas bastante pesadas, sin diferenciación de pesos entre masculino y femenino. Dos muros de 2 metros y medio, que para ser muros normales te hacían ponerte serio. Y de nuevo paralelas como las de kilómetros atrás. Bastante largas y de nuevo se podía apoyar en los soportes. Y con los ánimos de la mejor cheerleader que uno puede tener, y los de esta niña también, nos metemos por este tubo muy estrechito y marcha atrás. Porque la salida estaba a poco más de un metro del suelo. Y si no, tenías que tirarte de boca. Seguimos ya por esta red de ruedas que se va viendo cada vez más en las carreras. Bastante técnicas, engorrosas y que su mayor dificultad es que se balancean. Y además no te permiten tener un agarre decente. Para mí un obstáculo que me gusta mucho. Y ya de nuevo encaramos el paseo marítimo dirección a la meta para saltar el último murazo de ruedas gigantes, dando una voltereta para disfrute del público y pasando por la meta agarraditos de la mano como un buen equipo de dos, convirtiéndonos en finishers en tierras de la sidra y de las paves. ¡Vamos! Y ahora vamos, como siempre, con mi opinión personal de la carrera. Esta carrera de 13 kilómetros, más de 30 obstáculos y la verdad es que muy, muy bien distribuidos. Una de las mejores bazas que ha tenido en Allon Race es que apenas había unos 400 metros entre obstáculo y obstáculo. Lo cual no te hacía perder ese sentimiento de carreras de obstáculos que al menos yo tanto busco. Carrera que, sin tener obstáculos asombrosamente épicos, ha sabido aportar originalidad y sobre todo mucha variedad. Con un voluntariado espectacular, tanto en cantidad como en calidad. Y la prueba de que no es necesario un recorrido con muchísimas cuestas para hacer una carrera de obstáculos de nivel. Simplemente hace falta muchos obstáculos. Como se ha podido ver en la esplanada esta del tiempo hiperbólico. Parecía que no avanzabas, pero fue inmensamente divertido. Una carrera a la que sin duda volveré y que se ha colado en mi top 5 de mejores carreras del año. La próxima será el 10 de septiembre, también en San Juan de la Arena. Y yo estoy deseando que vuelva a caer para ver qué nos aporta. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ¡a entrenar! Y para los que os preguntáis, ¿qué fue de los espaguetis del infierno de Javi? Bueno, pues los tiramos con tupper y todo a la basura y llamamos al ayuntamiento para que vinieran a buscarlos y tirarlo a un cementerio de residuos nucleares. ¡Qué asco, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!